La Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas vivió la gran final de Fútbol 5. La 12 de Kevin y City UD se enfrentaron luego de recorrer un largo camino que dejó atrás a 30 equipos de la facultad. Tras un partido emotivo y con varias opciones de gol, el equipo azul se impuso 2 a 1 y consiguió levantar el trofeo de campeón. Guillermo, felicitaciones, goleador y estrella del partido. Muchísimas gracias, ya veníamos peleando esta fin de hace mucho tiempo y pues ya hasta que se nos dio por fin a todos, todos éramos campeones y no la hemos podido lograr. Los ganadores, quienes por primera vez conquistan este certamen, exaltaron el buen nivel de sus rivales y felicitaron a la vez su juego en este partido decisivo.